¿Te has preguntado por qué los niveles de pobreza y desigualdad social en México son tan grandes? Comenzamos. ¿Los niveles de pobreza y desigualdad son tan grandes en México? Porque los mexicanos somos muy pendejos por naturaleza. En nuestro país existen más de 53 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Casi la mitad de los mexicanos. Según un reporte de la Secretaría de Desarrollo Social, en nuestro país existen más de 50 millones de mexicanos que no comen lo suficiente por falta de dinero. Y la desigualdad social es tan grande que a pesar de ser uno de los países con tan altos niveles de pobreza, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo. Y nuestros gobernantes o clase política son una de las mejores pagadas en el mundo, a pesar de los problemas económicos que se puedan vivir en el país. En fin, insisto, los mexicanos somos pobres y pendejos porque así lo hemos decidido. Somos pobres y pendejos porque nosotros hemos decidido y permitido que toda esta bola de cabrones que nos gobiernan se hagan ricos y poderosos con nuestro dinero. Somos pobres y pendejos porque hemos permitido que nuestros gobernantes tengan una vida de reyes. Somos pobres y pendejos porque nosotros hemos permitido que se tomen decisiones que solo benefician a unos cuantos y perjudiquen a la mayoría. Somos pobres y pendejos porque nos suben impuestos, el transporte público y muchas cosas más y nosotros no hacemos nada. Somos pobres y pendejos porque dejamos que reformen al país cuando estas reformas solo matan la soberanía nacional. Somos pobres y pendejos por permitir que el salario mínimo sea miserable e inferior al salario de quienes nos gobiernan. Somos pobres y pendejos por creer en los políticos cuando están en campaña y votamos por ellos. Somos pobres y pendejos por dejarnos influenciar por campañas políticas o de publicidad que son difundidas en los medios de comunicación. Somos pobres y pendejos por creer en las noticias y no indagar si lo que dicen es verdad. Somos pobres y pendejos por dejar de pensar en el país por estar viendo fútbol. Somos pobres y pendejos porque seguimos permitiendo que Televisa sea el referente de la información y del entretenimiento en México. Pero somos más pobres y pendejos porque todos sabemos esto que estoy diciendo y seguimos sin hacer nada. Somos pobres y pendejos por apáticos, agachones, miedosos y conformistas. Sí, somos pobres y pendejos porque a pesar de saber que el 2003 estuvo cabrón y el 2014 estará peor y que la pobreza, el hambre, la desigualdad y el desempleo aumentará, continuamos sin hacer nada. Y si tú sigues viendo novelas y estás esperando el mundial con muchas ansias mientras el país se derrumba en hambre, pobreza, desempleo y desigualdad, señal que tú eres uno de esos mexicanos pobres y pendejos que continúan matando al país. Amigos, este es el final de la videocolumna de hoy. Espero la podamos compartir para hacerle caer el 20 a uno que otro mexicano pendejo. No olviden darle me gusta, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y seguirme por mi cuenta de Twitter. Y como ya es una costumbre, no me voy sin antes preguntar lo que algún día preguntó Germán Dehesa. ¿Y cómo durmieron? Arturo Montiel, Carlos Salinas de Gortari y tú mi querido presidente pendejo, porque de pobre no tienes nada, Enrique Peña Nieto. Gracias por ver el video.